Veo a mi hijo tirado, veo a la persona, o sea, vi a la persona con mucho coraje, mucho, mucho coraje. Bajo, veo que está muy mal, lo agarro, porque mi hijo estaba en furor, se quería parar. Veo el golpe en la cabeza, es la que más me preocupó. Trato y trato de controlarlo y tenía miedo hasta de tocarlo, porque dije, a lo mejor lo voy a lastimar. En el cerebro hay lesión en esta parte, se rompió, el miedo es que al parecer también la membrana, hay que proteger al cerebro, porque puede caer una bacteria de la nariz y se puede hacer un problema mayor en el cerebro. ¿Su hijo cómo se encuentra ahorita? Esto está bien, es estable. Si sigue con inflamación, pues obvio, lo aburieron, le pusieron placas, nueve tornillos y todo, pero está bien. No, eso, eso es, ¿cómo pagas? ¿Tú cómo le dices a la gente que te ha ayudado? Qué gracias, porque hubo gente que así, diez pesos, veinte pesos, pero para mí era oro. Todo, todo lo que ha caído en la cuenta ha sido oro. Porque no saben lo que ustedes hicieron por mi hijo. Piensa, tres minutos lleva antes de pasar. Antes de moverte, piensa por dónde vas ahí. El conductor hoy en día no se detiene, no se detiene. Ese mismo día a unas calles una señora también la atropellaron, o sea, y en la misma zona. O sea, los conductores, la gente está muy acelerada. Lo que sí es que otros sean más conscientes. Me voy a cruzar uno, dos, tres y observar todo alrededor. O sea, si vale la pena esos dos minutos, tres minutos, porque es tu cuerpo, es tu cabeza, es tu situación económica. Para La Imparcial, desde Frontera Tijuana, con imágenes de Jaciel Acevedo, Kenia Reyes. ¡Gracias!